La extradición de Juan Orlando Hernández, ¿qué opina usted de ese momento? ¿Qué podría pasar con él? ¿Qué opinión le merece ante esto? Bueno, primero quiero reconocer el gran trabajo que mi esposo ha hecho. ¿Por qué? Porque realmente fue muy difícil para mi esposo, para mi familia, todo el proceso de las elecciones de 2017. Desde 2016, Salvador empezó a denunciar fuertemente la vinculación que tenía tanto Tony Hernández, que ya fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y por tráfico de armas y otros delitos, y también la vinculación que tenía su hermano en aquel entonces presidente de la República. Y no fue una cosa sencilla, corrimos muchos riesgos, tanto Salvador como su familia. Es más, corremos aún muchos riesgos, producto de todas las denuncias que él hizo y que él virtió a través de los medios de comunicación, que muchos medios, incluso personas muy relevantes en el área de la comunicación, cuestionaron y señalaron de irresponsables las declaraciones de Salvador Narrala, que ahora el tiempo le da la razón. Que ahora, después de muchos años, ya está claro que Salvador Narrala siempre fue una persona objetiva, responsable en lo que decía, que tenía conocimiento en base a hechos, en base a pruebas de lo que estaba ocurriendo con el país en aquel momento. ¿Qué es lo que nos queda? La reflexión. Nadie está por encima de la ley. Sí, es cierto. No va a ser juzgado en nuestra ley, en nuestra Corte Suprema de Justicia. Como muchos esperaban. Claro, pero realmente en este momento, y yo como diputada del Congreso Nacional, miembro del Partido Salvador de Honduras, miembro de ese movimiento anticorrupción, somos claros que en este momento nosotros no tenemos las condiciones para juzgar, condenar y tener en una cárcel de máxima seguridad a alguien. Porque hay mucha vulnerabilidad del sistema judicial. Gracias por ver el video.